Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Uligele de la Moña. Solamente para que quede en el récord, hoy es 2 de junio, ya sabe qué día es hoy. Casi nosotros no ingerimos en estos temas, pero simplemente que quede para el récord como está en la calle. Hoy es 2 de junio, domingo. Andamos circulando aquí en Burgos. Animaba yo a emitir mi... pero ya me eché para atrás. Mejor me voy y regreso en la tarde. Hay que quede para el récord. Hace 6 años pues estaba muy tranquilo a esta hora. Recuerdo que por aquí andábamos. Ahí está. Ahí es donde se emite. Aquí comienza la gente. Vamos a poner la cámara hacia allá. Ahí está la fila. Mucha gente viene temprano. Ambas ceras, si alcanzan a ver a mi mano izquierda, también está lleno. No hay dónde estacionarse. Ahí va la fila, ahí va la fila. Ahí va la fila, ahí va la fila. Ahí va la fila, ahí va la fila. Bueno, hasta hace rato estaba todavía como por acá. Y ahorita ya avanzó. Y bueno, hay que quede para la historia en el canal de Liguero y la Moña. A los futuros nietos. Quieren ver, aquí quedó asentado. Gracias, buen día. Nos vemos próximo en otro video. Bye, bye.